¡Soy tan fea! ¿Y ahora qué hago? ¡Pareces loca! ¡Asquerosa! ¡Mi propio reflejo me odia! Probablemente por todos estos granos. Tengo que sacarlos de aquí. ¿Por qué hay tantos granos? ¡Ese es el último! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¡No, basta! ¡Dame esa cosa! ¡No puedes hurgarme la nariz! ¡Casi lo tengo! ¡Oh! ¡Mira a este pequeñín! Eres un poco peludo, ¿cierto? No te preocupes. Lo sacaré todo. ¡Gracias, señorita! ¡Qué bien se siente! Ahora podemos disfrutar juntos de nuestro tratamiento facial. ¡Qué relajante! ¡Oh, qué... ¡Ay, no, no! ¡Terminé esto! ¡Mamma mía! ¡Aquí viene! ¡Qué asco! Solo tienes que seguir estos pasos. ¡Estarás tan guapa como Peach! ¡No con este pelo feo! ¡Oye! ¡Relájate! ¡Lo aclararemos! ¡Este pelo estará precioso en nada de tiempo! ¡Oh, caray! ¡Gracias! ¡Ahora tenemos que elegir una estrella! ¡Polvo! ¡Oops! ¡Disculpa! ¡Oh, caramba! ¡Está sobre mí! ¡Espera! ¡Me asustaste! ¡Ahora vamos a dar los toques finales! ¡Trae calor, bebé! ¡Mira esto! ¡Wow! ¿No es muy Peach? ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Qué rindo! ¿Un poco de ayuda? ¿Qué es todo esto? ¡Quítate esta mugre de mi lengua! ¡Váyanse, bichos asquerosos! ¡No me extraña que mi aliento no sea muy fresco! ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¡Qué asco! ¡Mucho mejor! ¡Quedo limpia! ¿De verdad? ¡Esos dientes marrones dicen lo contrario! ¡Toma esto! ¡Puedo usar mi pelo! ¡Vamos! ¡Oh, creo que está atascado! ¡No! ¡Usa esto, tonta! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡A esta boca le vendría bien una buena limpieza! ¡Hacía tiempo que no me cepillaba los dientes! ¡Allá vamos! ¡Genial! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Basta! ¡Me haces cosquillas! ¡Basta! ¡Mira lo que hice! ¡Está arruinado! ¡No puedo salir así! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pauser! ¡Oh, wow! ¡No te llevarás a esta fish! ¡Nunca! ¡Y mira lo que tenemos aquí! ¿Un jersey? ¡Espero que me quede bien! ¡Por ahora voy bien! ¡Estas mangas quedan mucho mejor así! ¡Wow! ¡Qué suave! ¿Qué te parece? ¿A quién? ¿A mí? ¡Vamos a bailar! ¡Seremos tú y yo para siempre! ¡Estoy mareado! ¿Te gusta? ¡No me siento muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Oh, Todd! ¡Se ve muy genial! Añadamos algunos detalles finales. Un poco de cinta puede hacer mucho. ¿Ves lo que quiero decir? ¡Precioso! ¡Oh, oh! ¿Pero qué? ¡La tubería está atascada! ¡Oh, no! ¡Es hora de llamar al plomero! ¡Hola! ¡Ven rápido! ¿Alguien llamó a un plomero? ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Mamma mía! ¡Qué desastre! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No, no puedo ayudarte! ¡Ayúdame! ¡Oye, tengo que arreglar esa tubería! ¡Inútil, Mario! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Juguemos! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¡Oh, dulces! ¡Genial! ¡Quiero un poco! ¡Estos son mis favoritos! ¡Qué rico! ¡Me encantan los rojos! Sobre todo porque son un rubor estupendo. Y también sombras de ojos. ¡Perfecto! Ahora un poco de mezcla. ¡Tadán! ¡Oye! ¡Wow! ¡Este lugar es impresionante! Solo necesito algunas coronas. ¡Qué lindo! Solo lo más brillante para mí. ¡Pero espera! ¿Qué hay dentro de la caja? ¡Oh, qué lindo! ¡De nada! Bueno, eso fue divertido. ¿Viste eso? ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡No! ¡Qué pesadrosa! ¡No lo creo! ¡Puedo usar esto! Todas las princesas necesitan pestañas. ¡Ahora no! Tengo que recortar mis pestañas. ¡Se ven cada vez mejor! ¡Wow! ¡Pero no soy nada sin rímel! Tengo que hacer que estas cosas se resalten. ¡Wow! ¡Oye! ¡Déjame salir! ¡Ayuda! ¡Por favor, déjame ir! ¡Me acabo de maquillar! ¡Listo! ¡Eso me rizó en las pestañas! ¡Feliz accidente! Creo que es hora de irme. ¡Estoy tan emocionada! ¡Estúpidas ventanas limpias! ¡Estoy aquí! ¿Hay letra pequeña? ¡Veamos! ¡Las coronas son obligatorias! ¡Oh, no! ¡Necesito una corona! ¡No! ¡Esto es lo peor que me ha pasado! ¡Mi vida está completamente acabada! ¡Solo quiero comerme mis sentimientos! ¡Quiero todo el chocolate! ¡No hay más! ¡Espera! ¡Esto tiene un gran potencial! ¡Un poco de pegamento caliente es todo lo que necesito! ¡Hoy estoy pensando fuera del cuenco! Todas las coronas necesitan algunas joyas, especialmente la de esta princesa. ¡Qué bonito! ¡Que llueva! ¡Te tengo, amiga! ¿Acaso no es perfecta? ¡Perfecta para una princesa como yo! ¡Pero algo huele un poco mal! ¡Bichos muertos! ¡Qué asco! ¡Necesito zapatos! ¿Señor Box? ¿Hola? ¡Sí, sí, sí! ¡Ven aquí! ¿No? ¡A la siguiente caja! ¡Vamos por zapatos! ¿Nada? ¡Dame zapatos! ¿Qué hay de esa? ¡La última esperanza! ¡Es mía! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Oye! ¿Eso es chocolate? ¡Hagámoslos deliciosos! ¡Actualización de zapatos, por favor! ¡Cada vez están más ricos! ¡Se me hace agua a la boca! ¿Por qué tener tacones rosas ordinarios cuando puedes cubrirlos de azúcar? ¡Son mucho más aptos para una princesa de esta manera! ¡Dí hola a las chispas! ¡De eso estaba hablando! ¡Guau! ¡Son tan ricos! ¡Mira! ¡Son tan dulces! ¡Podría comérmelos! ¡Qué rico! ¡Vamos a probárnoslos! ¡Me quedan de maravillas! ¡No prestes atención! ¡El baño ya está libre! ¡Todd! ¡Un momento! ¡Se atascó! ¡Suéltame! ¡Es tan pegajoso! ¡Vamos! ¡También podría darle un buen uso al papel! ¡Y como no tengo tiempo para ir a la peluquería, haré mis propias uñas asombrosas! ¡Oh! ¡Qué cobertura quiero! ¡Me encantan los malvaviscos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Siguiente! ¡Una diferente! ¡Una cobertura diferente! ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Se me hace agua la boca! ¿Qué dices? ¡Guau! ¡Me siento tan bonita! ¡De la cabeza a los pies! ¡Estoy lista! ¡Oye! ¿Qué está pasando ahí? ¡Es la fiesta! ¡Estoy lista! ¡Hagámoslo! ¡Es una fiesta genial! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es quien creo que es! ¡Muévanse, chicos! ¡Princesa Pish, pasando! ¡Y me siento bien! ¡Oye, hermano, atrápalo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Déjame ayudarte! ¡No pasa nada! ¡Mira mi gran herramienta! ¡Mamma mía! ¡Está pasando! ¡Te amo! ¡Guau! ¡Qué labios tan suaves! ¡Lo logré! ¡Oh, me gustaría que estuvieras aquí! ¿Se terminó el refresco? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, mi cara! ¿Es en serio? ¡Hola! ¡Yo soy Tufa! ¡Santos araños! ¡Ay, guapo! ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Oh, claro! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Estoy ocupado! ¿Tan mal me veo? ¡Quizas si sonrío! ¡Oh! ¡El espejo también! ¡Lo siento! ¡Mi amor te ayudará! Ok, necesito un cambio de imagen. Lo que sea por mi amor. Lo necesitaré todo. Escuché que duele. ¡Pero tengo que ser valiente como Spidey! ¡Oh! ¡Realmente te saca todo de la boca! ¡Pero tengo que ser valiente como Spidey! ¡Oh! Spidey, ¿eres tú? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Sé cómo usarlo! Limpiar los dientes nunca ha sido tan romántico. ¡Guau! ¡Funciona! Debí haberlo hecho antes. ¡Es como besarlo! Agua divertida para mi super cepillo de dientes. Estoy bastante segura de que el patito ayudará. ¡Esa también fue mi idea! ¡Compañeros de natación! ¡Es hora de lavar estos dientes! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Ay, me hace cosquillas! ¡Frego, frego, 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 frego! ¡Lavo por un beso, 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 beso! Para que se enamore de mí, de mí, de mí, de mí. Estoy un poco obsesionada, ¿no, amigos? ¡Un poco! Y el cepillado final. ¡Genial! ¡Buen trabajo, cepillo! ¿Spidey? ¡Oh, es él! ¡Es un mensaje de él! ¡Oye, nos vemos así copió tu tarea! ¿Qué? ¡Me gustaría mucho! ¡Guau, me necesitas! Pero tengo que verme genial como Spidey. ¡Algo de aquí funcionará, seguro! Es justo lo que necesito. Nueva máscara para una nueva yo. Solo lo configuro y está lista para usar. ¡Oh, es tan genial y útil! ¡Despierta, nena! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Espera un minuto! ¡Oye, ten cuidado! ¡Te curaré! ¡Listo! Gracias, belleza. ¡El aloe vera es nuestro hirviente principal! ¡No dejes que la pegajosidad te engañe! ¡Es excelente para la piel! ¡Gracias! ¡Ahora es tu turno! ¡Quiquemos todos los nutrientes de esta monada! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Es bastante satisfactorio! ¡Puedo sentir el poder en esta masa pegajosa! ¡Es como una telaraña, pero líquida, ¿verdad? ¡Vamos, necesitas la pegajosidad de nutrientes! ¡Y una valla para las vitaminas! ¡Muchas vitaminas! ¡Ah, ok! ¡Y otras vallas para combinar! ¡Machácalo, nena! ¡Eso va a ser suficiente! ¡Tiene que ser rojo y azul, como los colores favoritos de Spidey! ¡Con este dispositivo solo tienes que poner todo aquí! ¡No olvides la pastilla! ¡Y más brillo para mi cara! ¡Shine bright like a diamond! ¡Brilla como la cara de Betty! ¡Y adentro! ¡Oh, y hasta se ve sabroso! ¡Mira el color, me encanta! ¡Pero prefiero el azul! ¡Ven con mami, cariño! ¡Mascarilla de gelatina para un rostro refrescante y hermoso! ¡Ah, esto es asombroso! ¡Y ahora, listo! ¡Guau! ¡Es como un imán para las espinillas! ¡No tengo grano! ¡Oh, un mensaje nuevo! ¡Genial! ¡Nos vemos a las 6 pm! ¡Oh, quedan dos horas! ¡Tengo que apurarme! ¡Artillería pesada en camino! ¡Ups! ¡Mis anteojos! ¡Bien, ahora estoy lisa! ¡Oh, la pintura está fría y el pincel hace cosquillas! ¡Concéntrate! ¡Tenemos una sola oportunidad! ¡Oh, guau! ¡Tengo talento para esto! ¡Usemos esto! ¡Me gusta mucho este maquillaje! ¡Oh, hola! ¡Las pincel en el pincel! ¡Oh, necesitas fría! ¡Es la sombra! ¡Oh, ¿puedes ayudarme? ¡Necesito un maquillaje de telaraña para una cita! ¡Me encantan los niños y sus increíbles ideas! ¡Un beso es todo lo que se necesita! ¡Fue en amor con ella! ¡Posibilidades! ¡Era parece como todo lo que necesitas! ¡Listo! ¡Gracias, araña! ¡Ningún problema! ¡Mira! ¡Toneladas de maquillaje! ¡Guau! ¡La araña es muy buena en esto! ¡Y cantando también! ¿Listos para la Spider Girl? ¡Tomémonos una selfie! ¡Oh! ¡Un bonito Spider-Man besable! ¡Me encanta esa pose! ¡Para la posteridad! ¡Guau! ¡Ahora se ve aún mejor! ¡Mi amor! ¡Pienso que estoy... ¡Pienso que estoy... ¡Qué raro! ¡Como que se vería mejor en una tostada! ¡Pero haré cualquier cosa por mi amor! ¡Cualquier cosa! ¡Dicen que también es una mascarilla nutritiva! ¡Espero no quedarme calva! ¡Eso es suficiente! ¡Es hora de revelar mi nuevo yo! ¡Bueno, primero tiene que secarse! ¿Suficiente? ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Soy tan hermosa! ¡Oh, vaya! ¡Me encanta! ¡Y es suave como la seda! Creo que está bien, pero es un poco simple. ¡Hagámoslo rápido! Algunos lindos accesorios en forma de araña. ¡Es fácil de hacer! ¡Uno será suficiente! ¡No puedo esperar a verlo! ¡Ahora los últimos retoques! ¡Y está listo para sostener mi hermoso cabello rojo! ¡You're the Sunflower! ¡You're the Sunflower! ¡Oh, excelente! ¿Qué es eso? ¡Támalo, Kevin! ¡Vamos! ¡Oh, ok! ¡Lo tengo! ¿Un envoltorio original, no? ¡Hola! ¡Hola! Necesito tu ayuda. ¡Sí, veamos! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ups! ¡Tu cabeza! ¡No importa! ¡Soy de plástico! ¡Lo siento! ¡Te ayudaré! ¡Prepárenos para esto! ¡Pronto te sentirás mejor! Por favor, ten cuidado con mi trenza. No te preocupes, será fácil. ¡Acha y piruleta! Necesitamos la tierra. ¿Ya lo tienes? ¡Oh, casi! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Extrayendo! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Sí, es lo que pensé! ¡Cerebro de villano! ¡Oh! ¡Los héroes son mejores! ¡Que sea Spider-Man! ¡Dejé de escuchar voces! ¡Olvídalo! ¡Solo es una diferente! ¡Tus pensamientos eran buenos e increíbles ahora! ¡Es hora de cerrarlo! ¡Oye! ¡Soy de plástico, pero igual me duele! ¡Se ve perfecto! ¡Casi! ¡La cuerita de Spider-Man te dará una mejor apariencia! ¡Listo! ¡Agua! ¡Aquí tienes! ¡Eliminación de material esterilizado! ¡Y el último paso! ¡Muy bien! ¡Dame eso! ¡Nuevo cerebro, nuevo atuendo! ¡Esto te quedará perfecto! ¡El látex hace que sea más fácil de ponértelo! ¡Top rojo! ¡Listo! ¡Ahora deja que el azul se apodere de ti! ¡Wow! ¡Me siento diferente! ¡Y te verás diferente! ¡Otro poco por aquí! ¡Con un gran poder viene una gran responsabilidad! ¡Oye! ¡Esa frase es mía! ¡Puede ser nuestra! ¡Ya no me siento solo! ¡Te amaré por siempre! ¡Te amo, Mary Jane! ¡Mmm! ¡Ojalá eso sea yo algún día! ¡Miga, creí ver algo! ¡Tengo que asegurarme! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Justo como lo pensaba! ¡Un bigote! ¡Oh! ¡Necesitamos esto! ¿Estás segura? ¡Positivo! ¡Oh! ¡Prepárate, amiga! ¡Quédate quieta! ¡Esto va a ser rápido y fácil! ¡Bueno, pero duele un poquito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Quedo tan suave! ¡Sabía que te gustaría el resultado! ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un tatuaje de mariposa? ¡Nunca probé esto antes! ¡Vamos a intentarlo! ¡La mitad de este lado! ¡Tenemos que palmear un poco para que se pegue! ¡Veamos el resultado! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Mis ojos se ven bonitos ahora! ¡Pero pueden ser más bonitos! Usa un pañuelo de papel si se te ha perdido el pincel. Necesitamos un color que complemente los tatuajes de mariposas. El maquillaje poderoso es una forma de enamorarte, ¿verdad, Nikki? Hoy va a ser un buen día para los ojos. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío, Ken! ¡Te extraño mucho! ¡Sus tatuajes son tan atrevidos! ¡Dame eso! ¡Dame, Ken! ¡Oh! ¡Es un bombón! También te hice algunos tatuajes. ¡Wow! ¡Haz que me vea genial! ¡Me encargaré de eso! Cada parte del cuerpo merece un tatuaje lindo y asombroso. ¡Ajá! Solo mírate. Te ves muy increíble. ¡Me siento guapa! ¡Sí! Es hora de arreglarte las uñas. ¡Oh! ¡Me encanta que me mimen! Pero podrías estar un poco caliente. ¡Puedo soportarlo! Las recortaremos hasta una buena longitud. No queremos que lastimen a tu Ken. Y un buen esmalte de uñas de tu color favorito. ¡Oh! ¡Amo el púrpura! ¡Listo! ¡Oh! ¡Mira mis hermosas uñas! ¡Cómo me veo! ¡Te ves increíble, amiga! ¡Gracias! ¡Tengo una idea! ¡Hazlo corto! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Tal vez solo un poco más corto! ¡Concéntrate! ¡Abracadabra! ¡Eso es lo que necesito! ¡Una hermosa pulsera pequeña enjollada! ¡Esto debería quedarte bien, Barb! ¡Listo! ¡Queda perfecto! ¡Espléndido! ¡Me gusta mucho! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Te ves tan bien! ¡Oh! ¡Eres demasiado amable! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Lo siento! ¡Sólo déjame! ¡Oh! ¿Qué le está pasando? ¡Ok! Necesitamos una herramienta. Esta es la única manera. ¡Claro que no! ¡No te dejaré hacer eso! ¡Vuelve aquí, señorita! ¡Oh! ¡No! ¡Esto es un desastre! ¡Estoy arreglando tu cabello! ¡Esta es la única forma de hacerlo! ¡Ugh! Demasiado lento. Este es mucho más rápido. ¡Mi hermoso cabello rubio! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Vamos a conseguirte un nuevo cabello! ¿Quién no puede verme así? ¡No me preocupes, Barbie! ¡Tu nuevo cabello será fabuloso! ¡El azul es el nuevo rubio! Después de todo, las elecciones de costura del abuelo son útiles. Nunca pensé que tu cabeza estaba llena de pequeños agujeros. ¡Oh! ¡Esto es tan incómodo! ¡Aguanta! ¡Ya casi terminamos! ¡Mmm! ¡Todavía estás calva! ¡Dame más pelo! ¡Wow! ¡Mírate con este cabello fabuloso! ¡Bien! ¡Vamos a ponerte en tu lugar! ¡Ahora cepillemos tu cabello! ¡Mira eso! ¡Está funcionando! ¡Algunos pasos más! ¡Mmm! ¡Un lindo estilo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Te dije que esto funcionaría, amiga! ¿Y esto? ¡Esto es para mí! ¡No puedo esperar a ver cómo quedará mi cabello! ¡Mmm! ¡Tengo que hacer esto! ¿Pondré un mechón? ¡Oh! ¡Esto es genial! Lo pasaré a través del agujero del trenzador. ¡Ahora veamos cómo funciona esto! ¡Oh, Dios! ¡Mi pelo! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Nunca había visto trenzas así en mi vida! ¡Continúa hasta que tu mechón esté cubierto con hilos de colores! ¡Mmm! ¡Esto es genial! ¡Hola, amiga! ¡Oh, hola! ¡Esto es para ti! ¡Sí! ¡Wow! ¡Acaba de despertarme el espíritu de Simon Diles! ¡Necesitas laca de color! ¡Racíalo sobre una plantilla en tu cabello! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Se ve tan bonito! ¿En serio? ¡Wow! Barbie, me encanta. ¡Oh, mírame! ¿Qué? ¡Mi ropa está toda sucia! Está bien. Te conseguiré ropa nueva. ¡Cuento contigo! ¡Oh! ¿Esto es agua caliente? ¡Al menos avísame antes de verterme su encima! ¿Quieres? ¡Oh, lo siento! ¡Lo siento! ¡Fue sin querer! ¡Oh, wow! ¡Te ves tan hermosa! ¡Me siento preciosa! ¡Mi príncipe! Necesito hacerme algo de ropa también. ¡Se llevó mi lluvia y mi reloj! ¡Mi collar! ¡También se llevó mi chiquito! ¡El trompe lo oficial! ¡Qué horrible día! ¡Me gusta el color! ¿Dónde están esas tijeras? Ahora a trabajar. Lo cortaré en línea recta. Es fácil. ¡Listo! ¡Esta parte va como falda! ¡Oh! ¡Me encantan los trucos de vida como este! ¡Shimmy, shimmy! ¡Y voilà! ¡Oh! ¡Nada mal! ¡Y la chaqueta! ¡Oh, gracias! ¿Qué dices? ¡Ja! ¡Wow! ¿Te gusta mi atuendo? Gracias a Ideas en Cinco Minutos por este look genial. ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito esto! Tengo una gran idea con esta esponja vegetal. Reemplazar estos feos calcetines. Más cerca del estilo Harajuku, diría yo. No lo olvides. Las joyas hacen que todo luzca diez veces más fabuloso. ¿Te gusta? Ah, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Quieres unas iguales? ¡Puedo hacer eso! Arriba las piernas, los tacones diminutos y los calcetines rosas complementarían tu atuendo a la perfección. ¡Pareces un ícono de la moda! Amiga, ¿te ves? ¡Impresionante! ¡Somos dos! ¡Vamos a la escuela! ¡Sí! Así es como haces una entrada cuando eres increíble. ¡Lo digo en serio! Amigo, ve a esa chica. ¿Es una supermodelo? Beso, beso, nena. ¿Quién es esa chica? ¡Qué grosero! Hola. ¿Eres una estudiante nueva? ¡Eres tú! ¿Quieres la bolsa grande del almuerzo? Ajá. ¡Genial! ¡Hola! Suscríbete para ver más. Ven acá. ¡No! ¡Estás herido! ¡Pobrecito! ¡Iu! ¡Al hospital! Voy a salvarte, pica. ¿Tijeras, por favor? Esto terminará antes de que te des cuenta. ¡Mira esto! ¡Es profundo! ¿Quién imaginaría que esto estaría dentro de ti? ¡Oh, pica! Voy a vomitar. ¡Ya casi! ¿Qué demonios es esta cosa? ¡Qué extraño! ¡Pica! ¡Oh, no! ¡No te rindas ahora, pica! ¡Pica! ¡Aguanta! ¡Ya está! ¡Pica, pica! ¡Pica! ¡Oh, estás vivo! Pensé que te había perdido para siempre. ¡Gracias, pica! ¡Oh, qué brillante! ¡Espera! ¡Oh, es una tarjeta! ¡Pero cómo se activa! ¡Pikachu! ¡Oh! ¡Es un plan! ¡Tengo que hacer esto para convertirme en Pikachu! ¡Cuidado de la piel! ¡Mi piel está tan mala! ¡Necesito comer para alejar la tristeza! ¡Se me atascó la lengua! ¿En serio? ¡Oh, bueno! ¡Adiós, granos! ¡Lo siento! ¡Las luces! ¡Está oscuro! ¿Qué es eso? ¡Una máscara de Pokémon brillante! ¡Voy a probármela! ¡Las luces vuelven a esconderse! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡La máscara quiere comerme! ¡Oh! ¡Hace cosquillas! ¡Se me está metiendo en la piel! ¿Esos son mis granos? ¡Qué máscara más rara! ¡Oh! ¡Estoy realmente resplandeciente! ¿Ah? ¿Qué acaba de pasar? ¡Había una belleza debajo de esos granos! ¡El cuidado de la piel está hecho! ¡Mi pelo! ¡Pica! ¡Pica! ¡Se ve muy mal! ¡Qué manera de ser malo, Pica! ¡Eso es nieve! ¡Denle acondicionador a esa chica! ¡Muy gracioso, Pica! ¡Es una rata! ¡Has encontrado mi escondite! ¡Un pastel! ¡Es hora de volver a cocinar! ¡Me llevaré este pastel! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Mmm! Tengo una idea. Puedo usarlo como tinte para el pelo. Espero poder llenar todo el cuenco. Misión cumplida. Ahora, un poco de color. El amarillo es bonito, ¿cierto? ¡Adentro! ¡Basta con unas gotas! ¡Apuesto a que nunca has visto una crema batida como esta! ¡Eso debería avanzar! ¡Guau! ¡Vamos a mezclar las cosas! ¡Oh! ¡Es suave! ¡Pica! ¿Te importa si te echo una mano? ¡Oh! ¡Gracias, Pikachu! ¡Mira ese brillo! ¿Ves cómo todo se está volviendo amarillo? ¡Por fin está listo! ¡Oh! ¡Eso se siente bien! ¡No podemos olvidarnos de las puntas! ¡Esto sí que es rico! ¡Tan cremoso! Debería ponerme esto más a menudo. ¡Es hora de un poco de aire caliente, bebé! ¡Oh! ¡Qué bien! Definitivamente algo está pasando. ¿Y bien, Pica? ¿Qué te parece mi nuevo look? ¿Es lindo, cierto? ¿Te importa si tomo prestado esto? Solo necesito las cintas. ¡Mira esa cosa! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Debería quedar perfecto! ¡Lindas mechas! ¡Son tan sedosas! ¿Qué te parece, Pica? ¡Me gusta mucho el amarillo! ¡Pica, Pica! ¡Pica! ¡Eres tan brillante! ¿Quién está ahí? ¡Yo también quiero un Pikachu! ¡Hola, Barbie! ¿Sabías que hay un salón de belleza ahí? ¡Ponte guapa, amiga! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, sí! ¡Bienvenida a nuestro salón de belleza! ¡Siéntate y relájate! ¡Quiero lo de siempre, por favor! ¿Sólo corto un poco las puntas? ¡Oye! ¡Eso no parece ser un poco! ¡Amiga! ¡Esto te quedará mejor! ¡Ahora tienes que broncearte! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Es frío! ¡El bronceado es demasiado amarillo! ¡Oh, espera! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Quédate muy quieta, ¿vale? Pronto volverás a ver... ¿Lo ves? ¡Esto es absolutamente adorable! ¡Aquí tienes! ¡Es ropa nueva! ¡Sólo un pequeño recorte! ¡Y así sin más! ¡Tienes un atuendo nuevo! ¡Es un poco ajustado! ¡Oh, bueno! ¿Qué te parece? ¡Me veo un poco diferente, ¿cierto? ¡Estás preciosa, Barbie! ¡Pica, pica! ¡Hola! ¡Qué belleza! ¡Gracias, pica! ¡Son tan lindos juntos! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Ahora está conmigo! ¡Qué lindos son! ¡También podríamos ser así! ¿Quién tiró esto? ¡Pica, pica! ¡Deja de llorar y ponte a trabajar! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¡Dame un poco de amor! ¡Te tengo! ¡Un corazón para reemplazar mi corazón roto! ¿Encontraré el amor alguna vez? ¿Qué está pasando aquí? ¡Mi corazón está creciendo! ¡Se acabó el tiempo de llorar! ¡Tengo que arreglar esta cara hinchada! ¡Empezaré con un poco de base! ¡No es demasiado, ¿no? ¡Gracias, esponja de corazón! ¡Oh! ¡Pica! ¿No necesitas esto? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Será mejor que empiece por los ojos! ¡Últimamente me gusta mucho el amarillo! ¡Listo! ¿Qué sigue? ¡Toma! ¡Gracias! ¡Una buena plantilla puede hacer maravillas! ¿Ya lo ves? ¡Ya casi está! ¡Listo! ¡Se ve bastante impresionante, ¿cierto? ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Pica! ¡Ven aquí, Pikachu! ¡Listo! ¡Parecemos gemelos! ¡Es cierto! ¡Oh, lindo conejito! ¡Pica, pica! ¡Hola, lindo conejito! ¡Eres muy guapa! ¡Eres tan buena besando, nena! ¡Oh! ¡No me hagas enrojar! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Qué es ese olor! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Los quiero extra quemados! ¡Le daré un mordisco! ¡Mmm! ¡Mira qué pegajoso! ¡Adiós, dieta! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Necesito mis propias orejas chisporroteantes para poder hacer uno de esto! ¡Necesito mis calcetines para eso! ¡Pica, pica! ¡Pero espera! ¡Hay que llenarlos! ¡Oh! ¡Lo aprendí de mis Homsters! ¡Solo un poco más aquí! ¡Y... ¡Pica! ¡Genial! ¡Ahora necesito un poco de calor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Pica, pica! ¡Guau! ¡Eso encaja a la perfección! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Déjame arreglar esto! ¡Quiero que se parezcan a los pica! ¡Ese ángulo es correcto! ¡Listo! ¡Mira qué adorables son! ¡Pongámoslas a prueba! ¡Huele a tostado allá arriba! ¡Vamos a probarlo! ¡Los dientes de pica hacen que sea más fácil de morder! ¡Esto es tan sabroso y genial! ¿Cómo llegó el pastel aquí? ¡Soy tan torpe! ¡Pero a quién le importa! ¡Es demasiado sabroso para preocuparse! ¡Mira este lío! ¡Será mejor que me cambie! ¡Qué osco! ¡Quítate de encima! ¡Pica! ¡Esto huele muy mal! Tengo que encontrar algo que ponerme. ¿Hay algo limpio aquí? ¡Todo está sucio! ¿Por qué tuve que saltarme el día de lavar la ropa? ¡No tengo nada que ponerme! ¡Es desesperante! ¡Hagamos un poco de drama de Bollywood! ¡Mira cómo va! ¡Es tan desgraciada! ¡Sí! ¡Ayudémosla con su estilo! ¡Pica pica! ¡Wow! ¿Quién lo hubiera esperado? ¡Pica pica! ¡Es hora de la ducha! ¿Qué? ¡No! ¡Esta esponja está rota! ¡Oh! ¿Qué tal si... haré un poco de reciclaje inteligente? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Yay! ¡Listo! ¡Oh! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Oh! ¡Le tengo! ¡Esto parece una cola! ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡Es tan saltarina! ¡Mira la cola, pica! ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? ¿Estoy dentro de una pokebola? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Alguien está llamando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a responder! ¡Pikachu! ¡Pika! ¡Estás con ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Pika pika! ¡Voy por ti! ¡Pika pika! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya falta poco para que llegue mi crush! ¡Oh! ¿Qué es esa luz? ¿Otra pokebola? ¿Creador de uñas 2000? ¡Ya! No lo necesito. Mis uñas son... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Cuándo se pusieron tan mal? Después de todo, sí te necesito. Creador de uñas 2000, yo te elijo. ¡Wow! ¡Solo mira esa cosa! ¡Es precioso! ¡Por favor, que no duela! Ok, voy a elegir algo. Hay diferentes diseños. ¡Wow! ¡Quiero este! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Pika este en mis uñas! Pero no puedo tener solo uno. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Más! ¡Más! ¡Mira esto! ¡El conjunto perfecto! ¡Fabuloso! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ya casi se me acaba el tiempo! ¡Pika! ¡Sácame de aquí! ¡Oh! ¡Una salida! ¡Ya casi! ¡Por fin lo logré! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¡Pika! ¡Oh, Pika! ¡Lo siento mucho! ¡Solo me están quedando cinco minutos! ¿Dónde te pongo? ¡Te salvaré! ¡Pika! ¡Pika! ¿Estás bien? ¡Pika! ¡Oh! ¡Me alegra tanto de que estés bien! En realidad, entrarías muy bien ahí. Con un poco de pintura blanca, podemos convertir esto en algo nuevo. Ahora lo esparciré un poco. ¡Muy bien! Estamos a mitad de camino. ¿Ya empieza a resultarte familiar? Pronto te darás cuenta. ¡Tarán! Se ve bien. Pero, ¿dónde está Barbie? ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Gracias, Barbie! No hay que olvidar la línea negra. Tiene que quedar recta. Y, por último, pero no menos importante, el gran botón negro. ¡Ajá! ¡Hecho! ¿Estás listo para entrar? ¡El tiempo casi ha terminado! ¡Date prisa! ¡Entra! Solo unos pocos ajustes más. ¿Dónde está mi Pikachu? ¿Me buscabas? ¡Pika! ¡Ven con papá! ¡Pika! ¡Pika! ¡Eres tan hermosa! ¡Espera! Yo también tengo algo para ti. Creo que te quedarán bien. ¡Wow! ¡Yo también los quiero! ¡Pika! 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 ¡Dichos raros!